Ese es el Océano Pacífico. El día de hoy estamos acá por las montañas otra vez, una vez más. El día de hoy vamos a cocinar un steak en un esquelet y también vamos por primera vez, traemos una estufa para usar las estufas aquí de gas, estoy en California, se requiere un permiso aquí en California si quieres usarlas en las montañas o en un lugar público, requieres un permiso aquí en California. Es bien fácil, es un examen de ocho o diez preguntas, te dejan ver un video por unos dos o tres minutos y en ese video vienen las respuestas a el examen que te hacen para poder usar la estufa de gas. Ya tenemos el permiso, así que comencemos. Gracias Valeria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a hacer un steak aquí en el esquelet Montreal steak sal de ajo garlic salt y gracias Esa es nuestra primera vez. Haciendo este tipo de comidas aquí, como les dije, vamos a hacer más de esto. Y pues esta es la primera vez que vamos a cocinar acá afuera. Yo creo que vamos a estacionarnos, estacionarnos, donde sientamos que está bonito para hacer algo de comer. Y pues así vamos a empezar a hacerle. Estamos haciendo un bonnet steak. Sandra está haciendo vestibular. Haciendo vegetales ahí. Esto es lo que le puse, se llama Montreal. Sí. Y el garlic sauce. Sana me estaba platicando que queremos recorrer la baja, pero les dije que tenemos que empezar de poco a poco. Ese viaje de la baja, pues sí, sí, ya se requiere más experiencia. Agua a hervir porque voy a hacer un arroz instantáneo. Ya está preparado, precocido, nada más lo vas a poner en agua hirviendo. Solito en cinco minutos está. Está muy bueno. Los vegetales, es el brócoli, coliflor. Muy bueno. Ya espero, siéntame. Pues si no comentan aquí por aquí, también sigan a Sandra en Instagram. No tengo, ¿no? En el Facebook. ¿Tampoco tienes Facebook? Facebook sí, pero casi no lo tengo. Y pongan ahí lo que quieran que cocine. Ya sea yo, o sea Sandra, o los dos juntos. Ahí ustedes, como vean. Vamos a hacer un challenge, a ver quién cocina mejor. ¿Yo o Sandra? Aquí fueron los dos. Para empezar estos videos, fuimos los dos juntos. Ella cocinó el arroz y los vegetales. Yo hice la carne, el steak. Y pues la verdad, a los dos nos salió bien. Nos merecemos un 10. ¿Ustedes qué opinan de la comida? A nosotros nos salió un 10. Ya para la otra, o la hago yo, o la hace Sandra. Y ahora que viene ya pasó el frío. Y se viene la primavera, el verano. ¿Cómo te gustó, Sandra? ¿Te gustó bien o no? Ay, se parece ir a nomás. Ya nomás recuerden, si vienen una vez aquí a lugares así como estos. No olviden de llevarse su basura para atrás. Todo. Y para que nos dejen los rangers de aquí, de las montañas o California. Nos sigan dejando. Y pues seguir cocinando así como estos. Recuerden de llevarse su basura. Y pues dejar limpio como encontraron. Me bajé poquito para que vean. Vean donde se ve el mar allá atrás. Ese es el océano pacífico. ¡Wow! Estamos a 5,000, 4,500 pies al nivel del mar. Esto es ya después que venimos de hacer la comida. Allá arriba. Estábamos allá arriba. En la montaña de arriba. Y esta, miren esta piedrota. Aquí está bueno para tomarse unas fotos. Aquí arriba de la piedra. ¡Wow! ¡Qué bonito es la naturaleza! No cabe duda. ¡Vente, tranquilo! ¡Talquilo! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡A la otra! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vámonos, chicos! ¡A la otra! Nos vemos, no olviden suscribirse aquí abajo Y poner su like si les gustó Si no, pues también, pónganlo Un clic en los dos veces Al negativo